el problema es demasiado fuerte porque hacen ya diez años que tenemos con esto así y por allá por la otra cuadra también que es donde yo vivo y vive mi hermano y entonces como están por aquí ustedes bueno aprovecho y hablo de la problemática que hay en la otra cuadra también que hace mucho tiempo ya echaron eso y todavía eso nada que lo han arreglado que le dicen las autoridades que tenemos que hablar con la junta comunal y llevar la firma de cada vecino para llevarlo para allá para que puedan actuar pero la otra vez no hicimos así y ahora varias más de 20 más más de 20 familias entre las dos cuadras y el llamado que las autoridades lo que les hago un llamado para que hagan el favor de venir a arreglar esta problemática porque ya eso tiene demasiado tiempo y entonces se han caído niños en bicicleta autorizados también han tenido su accidente porque por los huecos